Andrea Camargo, es empleada del gobierno de Guanajuato en el área cultural, acusó públicamente en redes sociales al exdirector de difusión artística del Instituto Estatal de la Cultura, Rodrigo Jiménez Escalante, de corrupción, acoso sexual, laboral, malos manejos y desvío de recursos públicos. La manifestante señaló que el funcionario dependiente del Instituto Estatal de la Cultura y dirigido en su momento por Juan Alcocer Flores, consumía alcohol y utilizaba el emblemático Teatro Juárez para mantener eventos sociales y realizar prácticas sexuales. Además, efectuaba su trabajo en estado de ebriedad y también acostumbraba a hacer insinuaciones sexuales hacia Andrea Camargo, a lo que la afectada siempre se negó. Conjuntamente, Andrea Camargo, quien hizo público su caso a través de Facebook, declaró que el funcionario también le propuso realizar desvío de recursos, es decir, le invitó a hacer prestanombres para facturar a los artistas del programa Cultura en Movimiento y Caravanas Culturales, a lo que también hubo una negación a partir de ahí. Andrea comenzó a ser acosada laboralmente, en conjunto con Marcelina Chagoya Llebra, María del Carmen Gutiérrez, Fernando Valderrama y los técnicos Julio César y Jorge Arturo. Igualmente, Andrea manifestó que Rodrigo Jiménez Escalante utilizó el abuso de autoridad para mermar el desempeño de los artistas, quienes le echaban en cara sus malos manejos o le hacían algún reclamo. Para sobrellevar el caso, la afectada buscó apoyo a la Casa Ciudadana, en conciliación y arbitraje, en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como en el Instituto de la Mujer Guanajuatense, en donde le hicieron caso omiso y no le dieron resolución a su conflicto. No obstante, en el IMUJ, Andrea fue revictimizada, ya que no le creyeron y además, Anabel Pulido, la titular de dicha dependencia, y Juana de la Cruz, secretaria particular del gobernador de Diego Sinoe, protegieron al agresor. Así lo declaró Andrea Camargo, quien también señaló que es la cuarta femina a la que acosaba laboralmente y solamente recibió apoyo de la Asociación de las Libres, quienes lograron resultados, aunque Rodrigo ya es titular de otro recinto cultural, el Teatro de la Ciudad Tirapuato. Para la ex empleada del Teatro Juárez, todo esto ha sido una experiencia peyorativa y discurre que la nueva administración de Adriana Camarena, Álvaro Octavio Lara Huerta, entre otros altos cargos del IEC, continúan estando llenos de ineficiencias, nepotismo, corrupción e incapacidades. La afectada hizo un llamado a la comunidad artística a que con ella se atreva a alzar la voz e indicó que no se vale que este personaje siga en el ámbito artístico-cultural, viviendo de los artistas y del gobierno. Siempre que hablaba con los artistas para obtener sus desvíos, les decía que era para sacar gastos que las partidas de la institución limitaban, pero prometía una contratación permanente y buenos horarios. Fueron palabras que escribió Andrea, quien también dijo que habló por amor al arte y a su profesión, y por un recinto como el Teatro Juárez, que se merece un buen liderazgo. Con información e imágenes de Carla Montenegro de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.